El Instituto Jardín Botánico de Mérida, desde hace muchos años, lleva adelante una gran labor educativa que nace como proyecto del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes, bajo el nombre Selva, Sembrando los Valores Ambientales, propuesta exitosa que con el tiempo se consolidó para impulsar los programas educativos, hoy parte fundamental de este museo natural. La idea era involucrar a las escuelas de la zona norte de la ciudad con el Jardín Botánico de Mérida, porque nadie en ese momento lo conocía. Nos dimos cuenta en ese momento que lo que nosotros estábamos entendiendo por educación ambiental no es precisamente lo que la comunidad estaba necesitando en cuanto a educación ambiental, porque nosotros somos biólogos, somos botánicos. Y después entonces planteamos un desarrollo con la participación de la gente y luego vamos ajustando el proyecto a la necesidad de las personas. También con Selva, los biólogos y botánicos que trabajan en este hermoso lugar lograron la formulación del proyecto Parque Metropolitano Albarregas, una experiencia que permitió además servir de consultores para el proyecto Paramondino, con el que se inicia de manera formal las actividades de formación educativa con impacto social. Son unos programas que involucran a gran cantidad de gente, gente de los colegios y de los liceos, con muy poco personal. Eso entonces lo implementamos dentro del proyecto Paramondino. Tuvimos un éxito enorme. Terminamos además con gente que venía desde el Páramo de Trujillo, en Tuñame, pasando por el Páramo de Mérida y llegamos al sur del lago. Nosotros vimos un problema ambiental y me llamó mucho la atención cómo la gente usaba ese recurso y después, en los primeros días de enero, estaba votado. Hicimos entonces encuestas en el mercado, cuantificamos cuál era el impacto de la extracción, fuimos al Ministerio de la Dirección de Ambiente, que fue receptiva en ese momento con nosotros, fuimos a Imparque e hicimos un proyecto que tuvo un impacto y aún lo tiene porque terminó en una legislación nacional de prohibición. Y nosotros creemos que como Jardín Botánico es nuestro deber también apoyar iniciativas de otros grupos y de otras fundaciones que están trabajando también en pro del ambiente. Nosotros apoyamos a la organización Mano a Mano, que apoya a los agricultores que no usan pesticidas. Y entonces allí, cada 15 días, se destruyen unos paquetes de verduras agroecológicas y llegamos a más gente y somos más coherentes con toda la propuesta ambiental. ¿Qué es el programa educativo? Empezamos con muy pocas visitas. Ahora tenemos cerca de 10.000 estudiantes que vienen al Jardín Botánico específicamente al programa educativo. Tenemos entonces talleres para los niños, que es un programa que recién se está desarrollando para tener discursos educativos para diferentes edades. A ver animales, a ver plantas, a ver interacción planta-animal, a ver formas, si son niños pequeños. Entonces estamos adecuando ese programa a diferentes edades. Uno de los cursos de capacitación en el Jardín Botánico son los cursos de jardinería, jardinería y horticultura. En los cursos de jardinería, podemos aprender a conocer las plantas de acuerdo a sus zonas de vida o de acuerdo a su localidad. En los cursos de jardinería, también se les enseña a las personas cómo se construye un vivero. Si aprendemos a cultivar plantas por semillas, podemos aprender a cultivar cualquier tipo de esas plantas. A lo que la persona aprende a cultivar plantas por semillas, pasamos a otra técnica. Técnicas de cultivos por propagación asexual. Cómo de una parte vegetativa o de un pedacito de la planta, podemos propagar o podemos producir una nueva planta. Tenemos muy buena referencia en esos cursos. ¿Por qué? Porque vienen muchachos que no tienen empleo, vienen muchachos que han desertado de la educación formal. Tenemos una experiencia con la escuela de Ciudad de Mérida, que es donde vienen muchachos de educación especial. Esos muchachos han venido, se han preparado y hemos tenido muy, muy buenos resultados dentro de esos cursos. Eso es lo que al Jardín Botánico lo llena de alegría, lo llena de satisfacción y nos impulsa a seguir trabajando, a seguir desarrollando, a seguir haciendo trabajo de extensión para toda la comunidad. También hemos tenido la oportunidad de trabajar con los diferentes jardineros de la misma Universidad de los Andes. Ha sido una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque esos muchachos que han venido al jardín se han capacitado, se han preparado. Se les ha visto un cambio en la labor de desempeño en cada uno de sus áreas o en cada uno de sus sitios de trabajo. Está planteado la realización de lo que se llama un bioparque. Eso incluye lo que se llama el área educativa-recreativa, que es donde va a estar el bioparque. Tenemos un área de recreación también para la tercera edad. Tenemos área infantil. Tenemos un área para los más jóvenes que tiene que ver con caminerías, escaladas, áreas de bicicleta. O sea, tenemos como, es un área como más abierta a todas esas actividades que no se pueden hacer aquí adentro del Jardín Botánico. Tenemos un proyecto bellísimo también de unas caminerías amigables, porque en realidad las caminerías no son adecuadas para gente que viene en sillas de ruedas, que tiene necesidades especiales e incluso con mamás que vienen con sus cochecitos. El Instituto Jardín Botánico de Mérida es un centro que recrea dentro de sus instalaciones las condiciones adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de plantas de diferentes ambientes en un área limitada y accesible a la ciudad, como resultado de una serie de investigaciones coordinadas a nivel técnico y científico. La intención dará a conocer la riqueza de la biodiversidad vegetal. Es un ambiente que cambia todo el tiempo. Un lugar especial para querer la naturaleza. Y nosotros le damos la bienvenida, digamos, a todas esas iniciativas y proyectos que creemos que van a ser beneficiosos para que la ciudad tenga un espacio de disfrute y de aprendizaje que esté dentro de la misión y de los objetivos del Jardín Botánico de Mérida. Gracias por ver el video.